sky night, ostia tu que nos estan llamando de otra planta bro y voy a aparecer asi por cierto chavales si me veis asi con estas pintas es porque estamos grabando otro video por eso estoy en este hotel LOREAL MEN EXPERT Y DREVERGENIC SERUM VITAMINA C PULA VITAMI- Estoy monetizando la noche del hotel que le tengo que pagar chavales es lo que hay Estamos encerrados, no sabéis de cuenta que no se abre la puerta aquí Jim, mira Jim, salones V.I.L. Executive Launch Ooooooh Esto es rollo egipto, mira que guapo un spin Tentación, intuición, seducción Jim Me han cortado el rollo, me estaba poniendo los pezones duros Los autores, nacidos en Sevilla, España Vittorio y Lucchino Ah, Vittorio y Lucchino Esta planta es de Vittorio y Lucchino Confort y serenidad Son las dos palabras que mejor definen el trabajo de Vittorio y Lucchino en el hotel Dos esfinges de mármol blanco presiden este espacio Claro, son como los guardianes Lo importante de esta planta es que vamos a ir al gimnasio Porque sigo grabando mi otro video, que de hecho todavía no lo he empezado a grabar Voy a ser totalmente sincero Tengo dos cintas, tienes una elíptica, dos bicicletas Esta máquina, la verdad es que está muy guapa No estoy muy fuerte y tendría que atarme los pies, pero sé el puto amor Faltaría un poquito de pesita libres, ¿no? Una sentadilla, un press banca Recordamos que es un hotel de cinco estrellas Está guay, pero creo que hace falta un gimnasio más top Dos horas, dos horas 36 minutos Ya le voy a parar, ya le voy a parar Ha llegado tarde, cabrón, siempre he grabado tarde No os puedo enseñar la habitación de cada planta Pero os puedo enseñar los baños de cada planta Son estos Un poquito oscurete A ver, Alberto, métete aquí en este baño Para que te enseñe una cosa en el video A ver, Alberto, que te me enseñe una cosa en este video, bro No sé exactamente por qué, pero delante de cada puerta Te pone alegría, fuerza Y es una sala de reunión Energía también Ah, energía Esta es de energía Esta fría No es muy pesada Es como... Falta de mineral Algún mineral Tiene alguno, pero hay otros que faltan Siete de diez Siguiente planta Planta seis Mark Newson nace en Sydney, Australia Donde estudia joyería y escultura El proyecto El lujo y el confort de la simplicidad Es un tío que hacía escultura y joyería Y ha hecho esta planta con habitaciones Con gris y blanco Pero lo interesante es que ha usado un tipo de madera lacada en rojo Para los paramentos del lobby El suelo alterna una moqueta de lana con mármol Vamos a tocar si esto es de lana Supongo que sí Y envuelve al cliente en una atmósfera sugerente y moderna A mí me parece un prostíbulo Hasta muchos, ¿no? ¿Sabes lo que me parece esta planta? Arroyo fallout Como las neveras que son de los años 70 Pero luego están en películas futuristas Futurismo retro Y esta es la planta uno La planta donde yo cogí mi habitación Tiene como un rollo futurista Que mola para lo que estoy grabando Es de una diseñadora que se llama Zaha Hadid Que es de Bagdad, Irak Y su visión de la arquitectura es como muy modernista Te encuentras esto Que es esta lámpara rarísima A la que llaman Vortex Con la que te puedes cortar el cuello Porque si yo llego aquí Esto me llega a mí de justo Altura del cuello Mira el pasillo, bro 2001 Una orisea del espacio ¿No lo veis? Es que es idéntico, ¿no? Vaya porro de fumado Vais a flipar con la habitación Mira qué locura de la habitación ¿Hará una habitación mejor? No lo sé Creo que hay habitaciones más caras El flow que tiene esto Creo que es como el más guay Si quieres pasar como Una noche diferente de hotel, ¿no? Con la llave si quieres que se encienda Sí, voy a... Bueno, tampoco No se ha encendido absolutamente nada Pero detalles Está lleno de LEDs ¿Veis? Aquí abajo A ver ¿Veis? Lo interesante de las habitaciones Todo sale de las paredes Esta mesita sale de la pared La cama sale de la propia pared Digamos que es una extensión del espacio Y nada está separado Menos esta putilla Esto ya le ha jodido a Zaha Hadid El diseño Nooo Me acabo de pegar Me acabo de pegar No, hostia del siglo Tío, vale Lo de que todo salga de las paredes Es un mierda, bro Acabo de meter un galletón Ah, la Cali Por fin te he llevado a tu tierra Es una cama ¿Está bien? Sí, está bien Y el baño sigue el mismo mood Todo se funde con las paredes Todo es monocromático La parte esta del lavamanos Se junta con la bañera Mediante la pared Incluso lo que sujeta las toallas Viene como un palo desde ahí Raya mucho que sea todo en blanco Porque ahora mismo yo no sé Ah, no Porque no sabía si era un agujero para allá Ahí es donde me golpeaba Esta es mi esquina mortal Me gusta, me gusta Creo que es un hotel muy interesante ¿Creéis sorprender a vuestra morrita? Sobre todo para la gente con problemas de movilidad Gente mayor Es genial Es genial para gente mayor esto Trabajando Bueno, haciendo cine Cuando la gente vea este anuncio vais a flipar Tengo que hacer una foto a mi mano No lo entendéis ahora mismo Sé que ahora mismo no lo estáis entendiendo Pero lo entenderéis Chavales, vais a flipar con esto No estamos descubriendo por qué la puerta ¿Veis? Pone 103 Si tú tocas, ¿veis? No se me refleja en la mano Hay una luz dándole No, es desde la propia puerta por dentro Hay unos botones Ahora que pone Tidy up the room ¿Qué es? Si supiéramos inglés Si supiéramos inglés Es mi reparing Necesito reparación Pues si te cae el iPhone No me molestéis Yo pensaba que como que te hable A ver, dale Ponía like Ponía dale like Dale like Suscríbete Y mira lo que pone ahora Sígueme en Instagram Hostia Que moderno Quito el like Me desuscribo Te dejo de seguir Nos vamos Pilla la llave No, hostia Casi la mía Hay algo muy especial Y es que es la tercera vez Que voy a grabar en este hotel I can't write your dick Te roti Just lick Solo un ratito Luego le pago el hotel Que cosas de puta Los comentarios van a ser terribles ¿No? Planta número 12 Jeanne Nouvelle Un búnker Literalmente un búnker Hay dos sofás Yo creo que no se ve nada Ahora mismo, ¿no? Jeanne Nouvelle nace en Fumel, Francia Se graduó en arquitectura en París 2008 Fue otorgado el premio Pitzker Los fotógrafos Araki y Fietcher Como la idea original Esta planta se dedica al placer El arquitecto francés Ha decidido utilizar las paredes Para mostrar el trabajo De estos dos fotógrafos Que juegan con imágenes interesantes Del cuerpo humano y geishas Y aquí hay un suite Digamos que esta es la planta Más cara de todas No entiendo Porque debería haber fotos Y son fotógrafos, ¿no? Esto es una puta bioma Esto es la peor de todas Un cactus de plástico Jaime Mariscal y Fernando Salas Buscan provocar diferentes sensaciones En su proyecto gráfico Utilizando muchos colores Especialmente en los suelos De las habitaciones y paredes Con los que logran Transmitir alegría e imaginación Ah, ¿era un cactus de verdad? Pone que es un cactus Cactus de mariscal ¿Cómo interpreto el arte? ¡Qué locura! Hay buena piscina, eh También os digo Mira ahí abajo No es el mejor día para una piscina Pero es verdad que Como es el logón que hay ahí abajo Para tomarte algo Con la piscinita al lado Cuidado, está muy bien, eh Planta número 10 Arata Izoaki ¡Oh! Esta planta he leído La sensación primaria que te da Es como de luz Como de bienvenida Limpieza De repente Todo esto es oscuro Yo no sé si es para generar Como una sensación de miedo Pero es como que Algo te espera en la oscuridad A ver, no me da malas vibras Algo te espera Detrás de la oscuridad ¡Rarete! Bro, esta planta se va abierto Esta planta se va abierto Planta número 8 Catherine Findlay ¡Oh! ¿Ves? Esta planta me gusta Me recuerda un poco a mi planta Futurista Esto es muy cómodo ¡Oh! Tengo muchas agujetas El otro día fui a entrenar La pierna Y tengo aquí como los adultores Mira aquí, bro Mira, toca así Pero más toca Toca fuerza Nacida en Escocia Catherine Findlay Luz en movimiento Findlay ha definido Que los huéspedes deben jugar Con el espacio Descubrirlo por sí mismos Y a través de esta interactividad Descubrirse a sí mismos también Pero es muy pertencioso No puedo tocar los espacios Y descubrirme a mí mismo Por estar tocándote la puta pared Ronarat Nacen Teladif Israel Iba a tirar hate Pero mírala Está muy guapa Iba a soltar la coña Pero Uff Esta planta está muy guapa Oye, oye esto Parece un altavoz Parece como un altavoz de Apple O algo así ¡Oh! ¡Alexa! Ponme corridos tumbados ¡Oh! En esta planta grabamos el videoclip Diré que es mi planta favorita hasta ahora, eh Va superando las que hemos visto antes Las formas curvas de Ronarat Se dividen ya en el lobby Donde aparece el sofá circular Las paredes lucen 12 grandes pantallas de LCD De forma el arquitecto israelí Ha sabido conjugar magistralmente Dos premisas en su proyecto Formas redondas High-tech High-tech Me voy a quedar con esa palabra Parece que entiendo de Me gusta bastante el brutalismo y el high-tech Todo es redondo Fíjate, esto es redondo ¿Para qué es? No lo sé ¿Quién va a colgar algo por aquí? No lo sé ¿Qué puede ser esto? Creo que esta es la planta que está muy guapa Es esta, bro Mi planta favorita 100% ¡Qué loco! Muy Tesla Ciber Track Es el Tesla Ciber Track en plantas Todo es de metal Como triangular ¡Qué pedazo de locura de planta! ¡Fua! Nah, es que esta es insuperable Esto se llama Plasma Studio Eva Castro, Argentina Y Holger Kechen Que es alemán Ambos diseñaron esta planta El lobby y el pasillo Conforman un espacio tridimensional Que deja boque abierto Los que lo contemplan Ya que rompen la concepción habitual Del espacio Ambos se resuelven Con grandes piezas de acero inoxidable Y formas geométricas Que evocan una nave espacial Un juego de luz de distintos colores Contempla el proyecto Que refuerza la sensación De casi ciencia ficción Esta planta me encanta Si nos fijamos El suelo no va recto Va como subiendo y bajando así ¿Sabes lo que nos ha faltado? Darle un punto de peligrosidad De cada planta Si tú vienes borracho ¿En qué planta te mataría? ¿Y en qué planta sobrevivirías? En esta planta 100% mueres Sorteo una noche Conmigo A todo el mundo que le dé like En este vídeo En la planta 4 Planta número 3 David Chipperfield Gran Bretaña En esta planta Lo primero de atención del huésped Es una gran lámpara Circular de cristal De Murano ¿Me va a llamar la atención? No te creas A no ser Cuando yo pase el dedo Por ahí No me va a llamar la atención Hace ding dong Si, si, si Me gusta ¿Sabes dónde es el Murano? No De Venecia y tal Esto Hacen el Murano A ver Tú siendo tan inteligente ¿Cómo acabaste? ¿Cómo acabaste? Grabando vídeos para mí, bro En esta planta Lo primero que nos ha lanzado Es la lámpara circular De cristal de Murano Que preside el lobby El pasillo pintado totalmente negro Da una sensación de profundidad e intimidad El techo contribuye a aportar Una cualidad de profundidad espacial Un poquito pretencioso también Ni noto profundidad Lo veo un poquito pretencioso ¿Tú crees que esto sea a propósito? O sea, nos acabamos de dar cuenta Que cada ascensor es diferente Pero además la temperatura es diferente Y el olor es diferente Pero no sabemos si esto es a propósito O es que les rompió el aire acondicionado Que también puede ser Y esta es la planta número 2 Tiene un trozo de metal Metal mordido Norman Foster nace en Manchester Gran Bretaña Estudió en arquitectura y urbanismo Y recibió el premio Pritzker en 1999 Personifica la elegancia de Hightech Juega con las formas y los materiales Para expresar lujo y sensualidad Pero sobre todo Para conseguir que el cliente Desconecte del entorno De la gran ciudad Como es Madrid Creando un perfecto santuario Urbano Son un poco paredes de manicomio Son paredes para que Si te golpeas No te hagas mucho daño No me dan buenas vibras No me da buenas vibras Esto No hay sofá No estoy cómodo Tengo agujetas No me puedo sentar aquí Y hasta aquí el vídeo chavales Espero que os haya gustado mucho Espero que hayáis disfrutado Y sobre todo Espero haberlo monetizado Porque me ha costado un cojón La habitación Os quiero mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Mua